¡La presidencia de la presidencia de la MEDUPAR! ¡Que cada vez que se se designa la MEDUPAR, más o menos! Una situación vergonzosa se vivió en el recinto del Consejo Municipal de Valledupar, donde fue citado el gerente interventor de MEDUPAR, Pablo Jaramillo, para un debate de control político que terminó en discusiones e inconformismo por parte de los corporados hacia los funcionarios de la empresa de servicios públicos. ¿Usted sabe qué? Pide la renuncia a su doble de confianza. Usted no le está confiando a Valledupar, que no lo amable, pero no es salario que pierde. Usted es un tipo capaz. Además, con un nombre de vida excelente, para ella, que es un cargo importante en la misma super. Yo creo que usted es miembro de la super, no sé de qué interés. Pero usted al frente de Valledupar, los números, los números, porque también le tiene cabales de números, los números, no le están dando una calificación aceptable. Usted es lo mismo que el gerente o que el último gerente que hubo en Marisupar antes de que llegara la superintendencia. Exactamente lo mismo, pero con una, con un punto en contra de su bien. Y es que la cartera no va a ser su bien. El concejal Jorge Luis Arzuaga fue uno de los más polémicos y fue enfático en afirmar que una vez culminado el debate de control político, la empresa continúa en iguales condiciones, aun cuando ya tiene más de un año intervenida por las superservicios. Asegura que la cartera morosa, en los últimos 12 meses, ha aumentado 10 mil millones de pesos. La facturación por metros cúbicos es la misma y el recaudo es insignificante. Hay un saldo negativo por el cual no hay explicaciones. Uno de ellos es el jefe operativo, Fabián Mendoza, imputado por un juzgado de Barranca Bermeja por el delito de contaminación ambiental, incluso el juzgado cuarto penal del circuito de Barranca Bermeja. Citó a Mendoza a audiencia de acusación el próximo 5 de agosto, dijo el concejal, quien fue el proponente del debate de control especial. Y usted no había dicho nada, señor. Tengo procesos, como buen funcionario público, todo funcionario público también puede estar dispuesto a procesos. Y respete, respete mi recurso de acción como profesional, porque yo en este momento estoy, no en uno, en varios, y en varios de los cuales me puedo ofender, igual que usted debe también estar procesado, o me equivoco. Usted también está procesado, señor. Usted está jugando con mi cuchara, la cuchara de mi familia. Y con gusto lo espero en la planta, en las redes, que jamás se ha aparecido por allá, a mostrarle el cambio que ha tenido, a mostrarle los beneficios que hemos traído, a cambiar el ambiente laboral, a todo lo que está pasando con los muchachos, y defiendo a todo el equipo técnico y operativo de la empresa, porque usted hoy nos faltó el respeto a todos, no solamente a mí, señor. Así que más bien, coja oficio, y averigüe realmente, o vaya, a las instalaciones de la empresa, y empiece a mirar qué es lo que estamos haciendo día a día. No venga usted a punta de gritos, a montar, vale, que es que yo tengo la razón para que usted jamás, lo único que se le pasa es diciendo mentiras. Tiene muchos problemas la empresa, muchísimos, pero no los podemos resolver en un año. El poder del milagro todavía Dios no me lo ha dado. Aquí venimos a trabajar, señor. Y si usted quiere, o qué escorpo le represento, que está pidiendo mi cabeza, o es que será alguna entidad a la cual realmente estamos señalando por los daños que le han hecho en tu parque, o sea, está queriendo casualmente al niño Roy Merián y Tildarnos. ¿Por qué no ha ido a averiguar lo que ha pasado con el relleno sanitario que se quemó y realmente se están contaminando las aguas subterráneas para lo que a futuro nos vamos a consumir? Él no mantiene lo que sí deberíamos estar haciendo. No viniendo acá a señalar, a buscar, a decir mentiroso, 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 a punta de qué. ¿Qué ha hecho usted por el un parque? ¿Qué ha hecho usted por el un parque? En todos estos años que tiene el concejal. Yo he hecho más que usted, que llevo acá un año y cuatro meses, señor. Y respétenme, respétenme, respétenme. Adicionalmente, aseguró que se detectó lo lesivo que es el contrato de acueducto metropolitano de Bucaramanga. Empresa tiene una mayor comisión que la anterior contratista que ejecutaba estas mismas funciones. Que eres un corrupto. Igual que tú. Yo, ¿y yo por qué no te cuento nada? Haga lo que tenga que hacer, hermano. Haga lo que tenga que hacer. Eso es porque usted es el espectáculo. Busca los votos. Haga lo que tenga que hacer. Haga lo que tenga que hacer. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!